Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que debajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Quiero decir que estoy muy orgulloso de todos los fans de Ciencibo porque me bombardearon mi Instagram de comentarios diciéndome que les enseñara esta coreo. Bueno, por eso este video, me encantó la coreografía que hicieron en los premios VMA y la canción también me gustó muchísimo, así que hoy la vamos a aprender. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Bueno amigos, vamos con esta coreo, la dividí en 8 pasos, así que vamos a aprenderlo súper lento cada uno y luego lo vamos a juntar todos. El primer paso comienza abriendo las rodillas hacia afuera, pum, 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 tres veces. Entonces la posición bien abierta y vamos a hacer uno, dos, tres. Mi torso se va un poquito de lado a lado, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Y al mismo tiempo como que vamos a mandar un beso hacia adelante, entonces hacemos uno, beso dos, beso tres. A la derecha, a la izquierda, a la derecha. Y de aquí vamos a hacer con las manos hacia el lado y hacia el otro. Primero comenzando hacia la izquierda. Izquierda, izquierda, derecha. Y al mismo tiempo vamos a levantar pierna derecha y la cruzamos. Arriba y abajo. A cuenta sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Segundo paso. Desde aquí vamos a ir con nuestra mano derecha al hombro y la mano izquierda abajo en esta posición con la mano. Y al mismo tiempo abres la pierna. Y ahora subes. Y cambias las manos. La que estaba arriba, abajo. Y la que estaba abajo, arriba. Terminaste aquí. Doy el paso y cambio manos. Junto las piernas. Y cierro los brazos. Esto es un, dos. Ahora vas a abrir ambas piernas. Y al mismo tiempo las manos las pones por detrás con las manos juntas, como en puño, hacia atrás. Y vas a juntar acá. Con las manos hacia arriba y las piernas juntas. La mano derecha va a ser como que envuelve algo y va hacia el lado. Al mismo tiempo la pierna derecha va hacia el lado y caigo en esta posición. Así, junto manos y piernas. Uno, dos. Y voy a volver como envolviendo otra vez con ambas manos. Acá y me cruzo de brazos en un costado. Muy lento. Doy el paso y manos hacia abajo. Junto todo y junto las piernas. Ahora abro y las manos hacia atrás. Junto y manos hacia arriba. Envuelvo mi paso derecha y ahora envuelvo otra vez. Y me junto de brazos. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Junta y... A tiempo de la música. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Tercer paso. De los brazos cruzados vamos a dar un pasito hacia adelante y regresamos con derecha. Un pasito hacia adelante y regresamos con izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer eso con las manos como diciendo no. Y nuestra rodilla derecha va a ir hacia arriba y voy a dar un paso hacia atrás grande. Entonces digo no, rodilla hacia atrás y vuelvo. Y de acá voy a ir hacia adelante, un paso con derecha y la mano en esa posición, palma hacia adelante y me toco el codo. Voy arriba, digo no, voy atrás y regreso hacia adelante y me toco el codo. Entonces, hacia adelante y vuelvo con derecha. Hacia adelante y vuelvo con izquierda. Hacia arriba, digo que no con las manos, doy el paso hacia atrás. Hacia adelante, palma y me toco el codo. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. A tiempo de la música. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Siguiente paso Me termino de tocar hasta la mano Subo, pum, y junto Y de acá abro las manos en puño y las piernas igual Pum, y ahora cierro Pum, mano hacia arriba y agarro a la otra Abro las dos piernas y las dos manos Junto hacia mi diagonal De acá voy a abrir ambas manos Y como en una olita por arriba Bajan, me agarro la camisa Como que la subo y muestro un poquito de piel Y la vuelvo a bajar Hacia atrás y hacia arriba Abajo me agarro la camisa No, 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 y la vuelvo a bajar De acá, uno, dos me agarro Tres, abro, cuatro junto Cinco las manos Seis me agarro Siete la subo Ocho la bajo Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Seis, siete, ocho Siguiente paso Después de que baje acá Voy a ir hacia el lado Y otra vez voy a mandar un beso Pero ahora voy a demorar un poco más A ser más grande Uno, dos, tres, cuatro Como que lo voy a hacer en cámara lenta Y hacia el otro lado Cinco, seis Y hacia el otro lado Siete, ocho Y eso es todo de este paso Solamente hacia un lado Un, dos, tres, cuatro Lanzas un beso en cámara lenta Cinco, seis Y siete, ocho Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, va Cinco, seis, siete, ocho Siguiente paso Muy fácil Voy a ir hacia atrás Con rodilla izquierda Y doy el paso Hacia atrás con derecha Doy el paso Hacia atrás con izquierda Doy el paso Adelante Adelante Entonces Izquierda hacia atrás Pum Abajo Y Derecha Uno Abajo Y Izquierda Uno Abajo Y Adelante Paso Y paso Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Paso, paso A tiempo Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Paso, paso Paso número siete Voy a ir hacia arriba Voy a ir hacia arriba Con las manos Y al mismo tiempo Abro las piernas Ahora voy a bajar los brazos Por el costado Hacia afuera Y al mismo tiempo Voy a juntar las piernas Hacia mi izquierda Acá Abriste Un, dos Al lado Tres, cuatro Voy a hacer esto con las piernas Paso Paso Y Y es un saltito Eso creo que es lo más complicado de aprender de la coreo Pero mira Solamente vas hacia atrás Saltas Y pierna hacia adelante Y cambiaste de lado Atrás Atrás Bajas Y al mismo tiempo haces el giro Atrás Atrás Pasas Y cuando cae con esa pierna Los puños los cruzas adelante Atrás Atrás Puños Y juntas las piernas Y vuelves a la posición como central 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 A tiempo de la música 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Último pasito Vas a hacer como que Te desperezas Hacia el lado Y grande a las diagonales Y también la pierna derecha Sale hacia el lado 1, 2 Y ahora vuelvo Y vas a hacer Derecha Izquierda Me desaco la pereza Vuelvo Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Hacia arriba Entonces la derecha va hacia abajo Y empieza a subir Y arriba Y que te agarras aquí Y el pantalón Y vas a hacer con la cadera Hacia adelante Vuelvo Hacia adelante Vuelvo Me desaco la pereza Hacia el costado Mano derecha Mano izquierda Hacia arriba Y que en esa posición Cadera hacia adelante Y vuelvo Cadera hacia adelante Y vuelvo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 A tiempo de la música 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Vamos completa toda la coreo Muy lento Piernas bien abiertas Y comenzamos Beso a la derecha 1, 2 A la izquierda 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora 1, hacia abajo Y arriba 2 Abro piernas Y atrás 3, arriba 4 Envuelvo 5 Saco la pierna 6 Envuelvo 7 Me cruzo de brazos 8 Hacia adelante 1 Vuelvo 2 3 4 Digo que no con las manos Saco la rodilla hacia atrás 5, 6 7, 8 Toco y me agarro 1, 2 Abro 3 Junto 4 Hacia atrás 5 6 Me levanto la camisa Y hacia abajo La vuelvo a tapar 7, 8 Grande un beso a la derecha 1, 2, 3, 4 En cámara lenta 5, 6 7, 8 Hacia atrás Rodilla 1, 2 Derecha 3 4 Izquierda 5 6 Paso, paso 7 8 Manos arriba 1 2 3 4 Saltito 5 6 Junta 7 8 Me saco la pereza 1 2 Manos 3 4 5 6 7 8 Coro completa Un poco más rápido Piernas abiertas 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora vamos con la coreo a tiempo musical Y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado si les gustó el video compártelo con todos tus amigos deja tu like Coméntalo y no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones porque todas las semanas estoy subiendo videos a veces subo coreos y subo clases Este es un buen momento de hecho para que vayas a hacer alguna de mis clases de flexibilidad por ejemplo también hay clases de danza, de hip hop, coreografías de BTS, más coreografías de CNCO Así que aprovecha este canal Si quieres salir al final de mi próximo video etiquetame cuando hagas una de mis coreos o una de mis clases Y recuerda que puedes encontrar la coreo completa y con música en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de TikTok Y amigos eso fue todo por este video nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye 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 So Bye 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 Gracias por ver el video.